Buenos días, Presidente, señorías, Presidente. Es un honor para mí volver a intervenir desde esta tribuna y me gustaría que mis primeras palabras fueran para honrar, para recordar a las miles de personas que están siendo brutalmente exterminadas por el Estado de Israel hoy en Palestina, en este momento, mientras estamos hablando. Este mismo fin de semana sus compañeros enterraban entre lágrimas al cámara de Al Yashira, que murió mientras se desangraba después de un ataque del ejército israelí a una escuela. Con él son ya más de 56 los periodistas asesinados en tan solo dos meses. Este mismo fin de semana veíamos también cómo el ejército israelí enterraba vivas a personas que eran pacientes de un hospital en el norte de Gaza. Lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Es muy importante que lo digamos alto y claro. Se está produciendo un genocidio delante de nuestros ojos. Y, honestamente, creo, señorías, que tenemos que reconocer que nadie está haciendo nada concreto para detenerlo. Ni siquiera, y es una auténtica vergüenza, la Unión Europea ha sido capaz de pedir unánimemente un alto al fuego definitivo. Le pido, presidente, que lo diga. Que hoy suba a esta tribuna y diga que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Creo que las palabras son importantes. Creo también que es muy importante reconocer que lo que estamos viendo en Palestina no empezó el 7 de octubre. Es el resultado de décadas de una ocupación ilegal por parte del Estado de Israel sobre el pueblo de Palestina. El Estado de Israel lleva décadas robándoles sus tierras y sus casas a los palestinos. El Estado de Israel lleva décadas deteniendo y torturando en sus cárceles a adultos palestinos y también a niños. Llevan décadas hostigando militarmente cada día a los palestinos y las palestinas. Han convertido Gaza, señorías, en un enorme campo de concentración a cielo abierto. Eso es lo que nos estamos jugando ahora. Pero es que, además, Israel se ha convertido en una amenaza para la democracia en todo el mundo. Lo que estamos viendo en Palestina, lo que está haciendo el Estado de Israel, dinamita toda la arquitectura legal e institucional que construimos, señorías, después de la Segunda Guerra Mundial para que no tuviéramos que ver nunca más algo así, señorías. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina. Y es enormemente grave. Yo me pregunto, presidente, cómo podemos dar lecciones de derechos humanos en el conjunto del mundo cuando no somos capaces de tomar ninguna acción concreta para frenar este genocidio. ¿Cómo vamos a dar lecciones de derechos humanos al mundo si no somos capaces siquiera de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra? ¿Cómo vamos a dar lecciones de derechos humanos si no somos capaces siquiera de ponerle sanciones económicas, como hicimos con la cúpula de Putin inmediatamente? ¿Cómo es posible que no seamos capaces ni siquiera de cumplir con nuestra propia legalidad, que dice que no podemos comprar ni vender armas a un país en conflicto? Tenemos que detener la compraventa de armas a Israel. Es urgente el embargo de armas y es única y exclusivamente cumplir con la legalidad española. Hoy, presidente, quiero pedirle que actúe. Se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo. Pero es fundamental que el Gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio. Para eso puede contar con Podemos. Desde la humildad de nuestros cinco escaños, pero desde luego con una fuerte convicción democrática de que lo que está en juego son las vidas de millones de personas palestinas. Pero también sabiendo que lo que está en juego es nuestra capacidad de defender los derechos humanos en todo el mundo. Y también la capacidad que tenemos de ofrecerle a la ciudadanía de nuestro país la seguridad, la tranquilidad de que no vamos a permitir que los enemigos de la democracia triunfen en ningún lugar del mundo. Mire, han dicho ustedes que Israel es un país amigo. Y yo quiero lanzarle la pregunta a toda esta Cámara. Si somos amigos de un genocida, entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué lugar nos deja ser los amigos de un genocida? Intentemos responder a esas preguntas. Creo que además en esta cuestión no se está respetando la voluntad mayoritaria democrática de la ciudadanía española. España es un pueblo de paz. España es el país del no a la guerra. Y estoy convencida de que ahí fuera hay una mayoría de personas horrorizadas por lo que estamos viendo en Palestina que quiere que España haga algo concreto. ¿Por qué no estamos haciendo algo concreto? A esa pregunta no le pido que me conteste. Se la voy a responder yo. No estamos haciendo nada porque Israel es un socio estratégico de los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos son un socio estratégico de la Unión Europea. El problema es que ese compromiso se está llevando por delante toda nuestra credibilidad. El problema es que ese compromiso nos está arrastrando a un mar de incoherencia y de hipocresía. Ese es el problema, señorías. Mirad, creo que es fundamental que actuemos. El Gobierno de España puede hacerlo hoy mismo. Suspendan relaciones diplomáticas con Israel hoy mismo. Decídanlo. Llamen a consultas a la embajadora española en Israel. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Acciones concretas para frenar el genocidio. Y, por último, yo creo también que es importante que hoy hagamos una reflexión sobre la legislatura que ahora comienza. En Podemos queremos trasladarles que yo creo que es fundamental tener muy claro y no olvidar que el pasado 23 de julio las derechas no pasaron por la mínima. No gobiernan en España, pero gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas y mandan en los sectores más reaccionarios del Poder Judicial y del Poder Mediático. Ese es gran parte del problema que tenemos. Precisamente por eso, porque no han pasado por la mínima, creemos que tenemos que trabajar unidas dentro del bloque democrático, dentro del bloque plurinacional, para que no terminen pasando. Para eso hace falta valentía, hace falta capacidad de transformación. Hoy España sigue viviendo una emergencia habitacional sin precedentes. La gente, presidente, está pagando por una habitación lo que hace solo unos años pagaba por un piso entero. Hoy siguen siendo más urgentes que nunca esas políticas feministas que realmente se corresponsabilicen desde lo público de las tareas de cuidados que sostienen la vida. Hoy es urgente pararle los pies al sector reaccionario del Poder Judicial al que le hemos dejado campar a sus anchas desde hace cinco años. Hoy tenemos que demostrar que, si ha sido posible con Telefónica, es urgente intervenir los sectores estratégicos desde lo público. Que, si ha sido posible con Telefónica, necesitamos una empresa pública de energía y necesitamos una farmacéutica pública. Para hacer todo esto necesitamos valentía, necesitamos capacidad de transformación. Y se lo digo honestamente, les veo a la defensiva. Y España no se puede permitir un gobierno a la defensiva. Están permitiendo que las derechas marquen los temas, marquen la pauta. Y necesitamos marcar nosotros la pauta. Tenemos que pararles los pies. Y eso, lo digo honestamente, no se hace viniendo aquí una vez más a tenderle la mano al Partido Popular, que está en una estrategia antidemocrática y anticonstitucional. Necesitamos trabajar unidas dentro del bloque democrático y plurinacional. Y esa es la manera desde la que vamos a conseguir valentía y transformación. Si quieren ser valientes, señor Sánchez, desde luego estoy segura de que nos encontraremos. Muchas gracias.